Los rectorados de las universidades están ocupados por funcionarios militares, ¿a causa de qué? Algunos, los rectorados sí, la causa es muy sencilla. Las universidades son el centro, y lo son en todas partes del mundo, el centro de educación e incubación política, especialmente en los países latinos, no tanto en los países sejones como en los latinos. En este país, todos, los hombres que tenían las calidades para ser rector de universidades, todos pertenecían a algún partido político. Así que mientras tanto, están en receso los partidos políticos, hemos nombrado académicos militares, porque son académicos militares también, como rectores, porque el almirante sueldo, por ejemplo, que es el rector de la Católica, es profesor de las academias de Naval, tiene títulos, etc. Así que no son gente que han llegado del campo de batalla a aceptarse, y no, son todos gente con calidades académicas muy calificadas, y están desempeñándose, mientras tanto, como rectores. ¿Cuándo esta situación se resuelve? Se irán a su puesto y vendrán los académicos correspondientes. Siempre que nos den la seguridad de que las universidades no serán las incubadoras de nuevos sistemas o de nuevas ideas.